Ya está el Padre Memo, vámonos con el Padre Memo, que ya está listo y preparado, que se está portando muy bien con nosotros. Padre Memo, ¿cómo está? Muy bien, bien padre, gracias a Dios, aquí estamos, con el gusto de siempre. A ver padre, vuelvo a repetir, Padre Memo, ¿cómo está? Bien padre. Eso, ya me hace falta, qué barbaridad. Sí, es cierto. Oiga padre, hoy es un día muy especial, es este, Día de Nuestra Señora del Rosario, ¿verdad? Exactamente, y recuerden que la última vez que, junto con eso, todo el mes de octubre es el mes del Santo Rosario. Exactamente. Hoy festejamos entonces a Nuestra Señora del Rosario, a todas las chayitos, y a los chayos. A todas las chayitos, exactamente, exactamente. Y hablar de la Virgen del Rosario, pues es hablar de un gran cariño, la gran estima que se le tiene a la Virgen Santísima, ¿no? En donde, de una manera especial, nos invita a no olvidar el rezo del Santo Rosario, eso es importante, ¿eh? Y recordar cómo en la antigüedad, los romanos y los viegos solían coronar con rosas a las tetatuas que representaban a sus dioses, como símbolo del ofrecimiento de sus corazones. Por eso la palabra rosario significa corona de rosas. Entonces, siguiendo esta tradición, las mujeres cristianas, que eran llevadas al martirio por los romanos, la fiesta en todo, entonces, marchaban por el Coliseo, vestidas con sus ropas más vistosas, y con sus cabezas adornadas de coronas de rosas, como símbolo de alegría y de la gran entrega de sus corazones, al ir al encuentro de Cristo. Y por las muertes, los cristianos recogían sus coronas, y por cada rosa necesitaban una oración de un salmo, por el eterno descanso del alma de los mártires que habían muerto definiendo la causa de Cristo. Entonces, la iglesia recomendó, entonces, rezar el rosario, el cual consistía en recitar los 150 palmos de David. Pues, era como considerar una oración sumamente agradable a Dios, y fuentes innumerables gracias por aquellos que la rezaban. Entonces, David fue, caminándose, caminándose, y sobre todo, llegando a lo que nosotros hoy conocemos como el resto del Santo Rosario, ¿no? Porque, gracias a esta costumbre, a esta tradición, las personas seguían haciendo los cantos de los salmos, y por eso la iglesia sugirió que aquellos que muchas veces dentro de la iglesia no supieran leer, suplantar los 150 salmos por 150 aves marías, divididas en 15 decenas. Y a este rosario corto se le llamó el salterio de la Virgen. Esto es como va, naciendo el resto del Santo Rosario, es algo muy interesante que la mujer a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Exactamente, padre, tiene toda la razón. Y hoy, de una manera especial, pues, pues, este mes que dedicamos el resto del Santo Rosario, también celebramos a la Virgen del Rosario, que es el día de hoy, precisamente, que la vocación tan querida de la Virgen del Rosario, pues, la tenemos aquí como una estima muy, muy en alto. Entonces, hoy es un día muy especial, aparte de que todas las rosarios se celebran el día de hoy, es día del Rosario, es día de Nuestra Señora del Rosario, y hoy es muy importante rezar el Rosario en familia. El Rosario en familia, exactamente. Esto ayuda, sobre todo, a vivir la unidad, ¿verdad? Y sobre todo, sobre todo, en estos tiempos de momentos difíciles, de violencia, de edición de las familias, de guerras, pues, caray, qué mejor que el arma que nos dio la Virgen Santísima, que es precisamente el Rosario. Perfecto. Bueno, pues, a seguir esta tradición, hay que rezar el Rosario, hay que estar unidos toda la familia, porque esto nos ayuda a seguir adelante, Padre. Así es, exactamente, el rezo del Santo Rosario. Padre, ¿dónde lo encontramos? En la parroquia del Santío X, aquí en el Templo de Santa Filomena. Ahí estamos, a sus torres. A ver, Padre, vamos a vivir también algo muy importante, todos los de aquí de Guadalajara, Jalisco, todos los jaliscienses en un momento dado. Todos los de aquí de Jalisco y más allá, y él llegó hasta todos sus amigos. Exactamente, la romería, nuestra Virgen de Zapopan, mi madrina, porque es mi madrina, desde muchos años. Exactamente, acuérdate que le llegamos ahí, cuando le llegábamos en los programas. Exactamente, cuando le llegábamos. ¿Se acuerda cuántas fiestas hacíamos con la Virgen de Zapopan? Chublada, chublada, y todas las chequeadas. Exactamente, a mí ya mi muñequita ahí me está esperando totalmente. Platíquenos de la romería, cómo va a estar, si ya tiene datos de la salida, de la misa, etc. Sí, claro que sí, mira, ya ves que año con año hay un lema para la Virgen Santísima de Zapopan en Suromería, y en este año el lema es María Madre Evangelizadora, emulando o recordando los tiempos de la evangelización que trajeron los padres franciscanos, recordemos que uno de los franciscanos, famoso, famoso, que traía a su pecho esa imagencita de 34 centímetros apenas, él llevaba a la Virgen para ir anunciando y proclamando el evangelio. Se van a cumplir ya prácticamente en unos 10 años más los 500 años de la evangelización. Y hoy se está emulando eso, recordando que María es la evangelizadora y que ella fue la que abrió las tierras del occidente para que el evangelio fuera dado a conocer a todos los que estábamos en aquellos entonces, vivían pues en esos momentos históricos. Y además junto con ello pues recordar una cosa importante, la presencia franciscana, los padres franciscanos que recorrieron todo el occidente y más allá hasta Estados Unidos de llevar y proclamar el evangelio de las manos de María. En esta ocasión, en esa ocasión, ese es el lema y el motivo de esta romería, pero por supuesto para pedir por la paz, por la no violencia, para pedir y orar por los desaparecidos y por todos aquellos que tienen circunstancias difíciles, recordando que María nos abraza y nos sostiene y nos lleva de su mano. Y sobre todo, el primer motivo y origen de esta romería, recordemos, es la gratitud que le demos a la Virgen María. Y así nació este peregrinar de Guadalajara hacia Zapopan. Acuérdense que ella viene a visitarnos desde el 20 de mayo hasta el 12 de octubre a todas las parroquias de la que Dios se entregó a la cara y el día 12 la llevamos de nuevo a su casa. La salida, a ver, platíqueme, ¿va a llegar? La salida, y la misma del año pasado, salimos por la puerta principal, es decir, por alcalde, el pasillo alcalde, para caminar hacia el lado izquierdo hacia la avenida Juárez. Después, tomar la avenida Juárez, se va a convertir después en la avenida Vallarta hasta que llegue a la calle de Américas para dar vuelta a la mano derecha y seguir por toda la avenida Américas a llegar a la basílica de Zapopan. Perfecto. Muy bien, padre, pero antes, ¿la misa qué horas va a ser? ¿Como de costumbre a las 5 de la mañana? Bueno, recordemos que un día antes, bueno, la Virgen Santísima era patrona del arquidiósico de Guadalajara. Exacto. Y año con año llega a la iglesia catedral tres días, que viene siendo el 9, el 10 y el 11, ¿verdad? Que llega a la iglesia catedral. Son tres días donde se celebran las piezas patronales en el centro de la sede donde radica nuestro arzobispo, que es el arzobispo metropolitano, el carnal José Félix Corobles Tortella, y que el cabildo de allí de la catedral la recibe y la tiene tres días, donde un día antes, el día 11, se renovará el patrocinio de la Virgen de Papopan, porque es nuestra patrona. Sí. Y entonces lo recordamos cada día 11 en la planada del hospicio Cabaña, donde se celebra una misa a las seis de la tarde, donde todas las que Dios desmuevan su patronazgo a la Virgen de Papopan, para después regresar a la iglesia catedral, donde se le canta la mañanita y al día siguiente en la misa de seis de la mañana sale caminar hacia su barbita, para llegar a la misa de diez aproximadamente, diez y media, donde la preside quiero cadenar Francisco Robles Ortega. Pues muy buena trayectoria, vamos a, muy buena información la que tenemos para que la gente esté pendiente, que se vayan a tiempo, que lleven consigo sus aguas, cuidado con las deshidrataciones, entre menos niños lleven es mucho mejor, padre, porque se nos pierden. No, pero mira, si llevan su café y todo, oiga, gracias a Dios, es una romería bien cuidada, bien protegida, protegida por todas las autoridades y en todos los ámbitos, así que puede llevar a sus niños, como que además renovar este cariño a la vida. Fíjese padre, que es cierto, tiene toda la razón, porque es una tradición y esto, esto se les queda mentalmente y ellos siguen esa tradición, tiene toda la razón, pero aquí tienen que ir bien cuidados con su gafete, nombre, teléfono, domicilio, a quien llamar, que teléfono, todos los datos tienen que poner personales, por si sucede algo, ya se tiene la información de algún familiar, entonces. Así es, exactamente, y las autoridades están bien, bien organizadas, hemos tenido varias reuniones con ellas, en tanto del gobierno de Guadalajara como de Zapopan. Perfecto, pues aquí tenemos ya la trayectoria de la Virgen de Zapopan, que no se les olvida a nuestro público, aquí ya la tenemos con el padre Memo, que es bien importante, padre, ¿algo más que desea agregar? Es solamente el seguir pidiendo a la Virgen Santísima, a la Virgen de Zapopan, nuestra patrona, que nos siga cuidando, nos siga protegiendo, y que pronto todas estas cosas de violencia desaparezcan, y vamos como una familia, una familia digna de ser, la familia de los hijos de Dios. Vamos a despedir esta sección con algo muy importante, con la bendición para todo nuestro hermoso público, ¿qué le parece? Claro que sí, que Dios los bendiga, los acompañe, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Muchísimas gracias, padre, estamos en contacto, gracias mucho. Hasta luego, saludos. Gracias, saludos.